Atentos, porque este nuevo descubrimiento arqueológico es súper interesante. Un grupo de arqueólogos ha descubierto en Kayakpuma, en los Andes peruanos, un misterioso círculo de piedras. Y lo más probable es que sea un círculo megalítico. Le han realizado análisis mediante el radiocarbono y han llegado a la conclusión de que pertenece al periodo precerámico tardío. Es decir, estamos hablando de que tiene una antigüedad de más de 4.700 años de antigüedad. Por lo tanto, estamos ante uno de los primeros ejemplos arquitectónicos de este tipo en América. Además, como dato curioso, fue construido aproximadamente al mismo tiempo que se construía el famoso Stonehenge y también fue construido aproximadamente unos 100 años antes que las famosas pirámides de Egipto. Así que, como podéis ver, es un descubrimiento arqueológico muy interesante.